¿Cuál adiós? Donde ni siquiera un afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la puerta donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Bando no 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 Clave nueva Si, si, si Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si, si, si Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tocado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Bando no 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 Tú que me corrió del patrón Que retumbe la clave nueva Cálese pariente Y aquí venimos Con todo el poder Su mapa más perasa Y la abandono no Una clave nueva Si, si Pálese pariente No necesito ser poderoso Para darme lujos cuando yo quiera Gracias a Dios La vida me ha dado La suerte Que ya muchos quisieran Tengo amistades Que andan muy fuerte Aunque no me gustan Los enredos Soy muy feliz Juntito a mi padre Pobre de aquel Que le toque un pelo Yo soy de acción Y aquel Que me busca Luego me encuentra Nada que ocupo Andar con la borra Y esa es la neta Yo no nací Pa' ser del montón Pa' la pebada Soy el patrón Soy muy alegre Trabajador Y mi familia Mi gran amor Me gustan las mujeres Y arranque Que portan La pila ilimitada Y amanecernos Con la clave nueva Tomando whisky O cerveza helada Algún día Sé que voy a morirme Pero disfrutaré Mientras pueda Al cabo la muerte Luego llega Y esa no se anda Con fugaderas Yo soy de acción Y aquel Que me busca Luego me encuentra Nada que ocupo Andar con la borra Y esa es la neta Yo no nací Pa' ser del montón Pa' la pebada Soy el patrón Soy muy alegre Trabajador Y mi familia Mi gran amor Esto es para ti Cariño No nací No nací No nací No nací Trabajador Que ellas Enrico Todo Deberce Cu 170 vi Que Con пост sin una esperanza hace el amor que mis sueños quisieran vivir de pronto mire tu sonrisa y tu linda mirada y en ese momento de vivir serás para ti y 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 En esa noche queremos complacerle por allá a todas las chicas guapas, dice por allá para Eva Merino, hasta Brooklyn, New York, por allá un saludito cordial en esa noche por medio de filmaciones Bernal, por allá que la pasen lindo, y nos vamos a bailar este maravilloso tema, algo lindo, algo hermoso que hemos grabado y que suena, suena con cariño para ustedes, dice. ¡Gracias! 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 a toda la gente linda que se encuentra afuera, venganse rapidito hombre, esta esto de lujo cada vez que te encuentro enteras, ya no eres como ayer donde están estos tiempos de ayer, cuando tu me buscabas con palabras bonitas de amor, como enamoradas hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada hoy te vine a buscar porque tu verdad toco de poder revivir a la desergida en la luz de tus ojos que diste esa verdad de saber que yo siempre olvidaste cada vez que te encuentro natural, ya no eres como ayer donde están estos tiempos de ayer, cuando tu me buscabas con palabras bonitas de amor, como enamoradas hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas hoy te vine a buscar porque tuve las ojos hoy te vine a buscar porque tuve las ojos de poder revivir a la desergida en la luz de tus ojos hoy te acerdió hoy te envióacker en la luz de tus ojos hoy te envió, cuando te envió a la luz hoy te invito a las mujeres hoy te envió amor Con toda la actitud, la buena música Que las escalas de audio que se pondrán los pelos de punta Bienvenidos, aquí está todo el poder de la música A ver las fibras más sensibles de tu cuerpo Con todos los brazos jugares, sonidos de huir Ya está todo bien y gigante Con toda la actitud de la música Bienvenidos a pasar por la noche súper, súper agradable, hoy con este gran programa de súper rojo. Es como quien es de la banda más condicionada a nivel nacional, la participación en Flamengo Eva. Es como quien es de la participación, además de estar en la participación, que conoces el grupo contigo. Y una vez en el día de hoy, les saluda a Flamengo Eva, el sonido no soy. Todos mis amigos en Canadá, te vamos a iniciar. ¡Gunia, guunia, 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 guunia! ¡Cállense los Wings! ¡Cállense los Wings! Bueno pues señores, vamos a iniciar únicamente, parece que ya está, refrescándose la noche Qué bueno, qué rico, qué sabroso, qué bueno, naturalmente es tan bendito Y ya nos dan un poquito de agua para refrescarnos Vamos a ponerle sabor a la noche Y bueno, pues entonces tengo que invitar a toda la pública, a toda la gente que nos acompaña Para que iniciemos y vámonos a divertirnos a bailar una buena música Iniciemos con este tema que tenemos preparado, inicie Y bueno, pues señores, vamos a iniciar la música y directamente desde Chihuahua, la Jube Poblana Hoy, claro que sí, con el ritmo de monta Vamos a ponerle sabor a mis carnalitos, cuyotas, presentes en esta noche para Margie, Margie y yo, la Jube de San Quintino Vamos a bailar entonces la Jube de Chocula desde Chocula Bumbia, bumia, bumia, bumia Vamos a abrazo Bumbia, bumia Estamos iniciando Bumbia, bumia, bumia Bumbia, bumia, bumia Bumbia, bumia, bumia, bumia Bumbia, bumia, bumia Esta parte de los URI ¡Gracias! 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 ¡Como dicen! ¡Iniciamos la noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que vengan luces ingenieros! ¡Que bailen las luces sabrosos! ¡Gracias! Vengo en libertadero enjes ¡Aquí está muy triste, ya no lloraré! ¡Tú eres feliz, si estás con él! ¡Ega mi amigo, no es! ¡Muchas gracias al progreso! ¡El sabatito de gloria! ¡Multa, viva! ¡Cuántos flip! ¡Cuántos flip! ¡Aquí no somos familia! Uni apoco, pandilla. Chorreros Soldados Organización Fabi El Coromás Pesado Sanalupe de Historia La Recompa de Twinkie El Coromás Pesado Y el famoso Es de ti El Coromás Pesado Ay, 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 como siempre Un premio más en este organ Inútil Y bueno, los amigos, vamos a continuar Vivido, porque ya tenemos La participación de la música Libre en todo Colón A ustedes nos querían ver A ustedes, a través de ti Les gusta, les enseñan Claro que sí, clave nueva Así es, vamos preparando Con este premio que tenemos listo ya El número, el número Claro que sí, algo de la música 2017 Señores, el nuevo ritmo De esta gran acumulación Que bueno, a todos los que Están compitiendo Con el que es increíble Y también Y Rai Dix Por lo que puedan Luzgar esta popularidad Vamos con este número De la música Que está de forma Y es como dice Todo lo dice Fernanito Gumbia Gumbia Alba Gumbia El número de la producción De la música Gumbia Hoy y no Para ustedes Nuestro samba Gumbia Se llama Gumbia Pero donde está Gumbia 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 Vamos con la edad Gumbia 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 Oye que rico Oye que sabroso Gumbia 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 Que bonito gumbia 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 Estamos todos Juntas meditadas Many Gumbia Gumbia ¡Que vamos de sus roquetas! ¡Espera de superchamos bien! ¡Y nos unen! ¡Fuego! ¡Que bonito el piano! ¡Que bonito el piano! ¡Que nos cuentes de la historia! ¡Vamos a la próxima Barbie! ¡Que está práctico! ¡Que quiero cuando te parece! ¡Un poquito! ¡Que bonito el piano! ¡Que bonito el piano! ¡Es muy bien, impresionante! ¡Que bonito el piano! ¡Que bonito el piano! ¡Que bonito el piano! ¡¿Dónde estás?! ¡Hasta funcionando el servicio de la obra! ¡Que te refresquen un ratito! ¡¿Y quién estará?! ¡¿Y quién estará?! ¡¿Dónde estará?! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Los boletos ya están a la venta Y el acceso totalmente abierto para todos ustedes para cargar los boletinos Hay una taquilla, ya los tickets pasen Y el precio va a lo mejor a la casa de sus bolsillos Y bueno señores vamos a continuar con este último tema Porque viene la participación de la música en vivo y a todo sabor con el grupo Motivo Vamos a dar las penas del momento que también está rojiendo las banderas del tiempo La gente lo pide, lo solicita y lo baila Hoy no puede faltar aquí en este programa Quiero invitarles a disfrutar este sarrozo y este rico número que nos dice Muy especial para toda la Comisión Organizadora ¡Fiesta en su hora! Go! Hay una AFL-A Vámonos y nosotros ya visualizamos la música que está sumando Estos temas que le mandan a la Televisión Esta es la toutes en el grupo para producción 2017 Fue con Alfredo Juárez y los Jusis ¡Vamos a pelearlo, por favor! ¡Mándele! ¡Mándele! ¡Voy a que sea hermoso! 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 A ver, otra vez. ¡Aquí está en la que lleva ardilla! ¡Esta noche te está con ocho! ¡Buegros nueve! ¡Como con la victoria del país! ¡Recondruimos el segundo del país! Estaba grabando un poco Y todos los escadrones Raza Loca Transforma Argo Tres Este de Chinatra Este de Rayo Tres Raza Loca Este de Monocas Y todo el escuadrón Ojo bien Y todo el pasillo Y cominciame yo otra cosa Diciti Rinterlar Mati 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 Peti Y le deseo que yo me estreme Un miradabelo serlecito 7 sonidas Venga mejor que 10 minutos 10 minutos Razo 10 de 7 Maldito 27 El nuevo de Pintuva 116 El Network Ratón La Campa Guerrero, la Campa de Carlos y el Montana, los primeros 16, y una raza loca. La Campa Guerrero, la Campa Guerrero, la Campa Guerrero. La Campa Guerrero, 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 la Campa Guerrero lo represento que es la burla vive mi flor y el sedami y mi compadre mucho a mi grupo y 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bonita! 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 Vamos a ver, vamos a ver 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 ah La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, el centro de mi vida, la sentencia de la baile, por su nombre, tú me estás enamorando, me estás volviendo loco, desde el mundo de mi alma, eres aquel soñador, me estás volviendo loco, me estás enamorando, con solo una mirada, yo me quedo en la mano. La luna, 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 la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias en el panel! La Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Puedes hacerlo? Y la cara la cuida por el lado Y el colorado está pensando en ti Mi vida se da donde usted es Corrienta la cocina para que te explote de mí Lo que es serio, no sabemos que su lado llega Mi pobre corazón se transformó No sé si me entero, me estoy llenando Pero no voy a cantar, pero no estoy cantando a ti Papacita Y la cara la cuida por el lado Y como un boquillo me gustó a ti Y la cara la cuida por el lado Y la cara la cuida por el lado Y no me voy a dudar, no está cerca Y no puedo decir nada No está cerca por el lado No está cerca por el lado Y la cara la cuida por el lado Y a cada rato beso tu cariño, y como niño me busco a ti Y a cada rato miro mi hermano, nunca me dudando hasta hacer Y quiero ver como la tienda, y de a los hijos y de a los hermanos Cuando tú no lo a chingados, войconom y de a los hijos y de a los hijos ¡Vamos! 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 Me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve a la verdad. Me alejaré, no te voces anteriores, tú me veré, con la luz que yo vive, todo mi seré, todo mi amor, y eres eres tú, todo mi amor, y eres eres tú. Me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve, todo mi amor, y eres tú. Me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve, todo mi amor, y eres tú. Me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve, todo mi amor. Me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve, todo mi amor. Me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve, todo mi amor. Me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve, todo mi amor. me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve, todo mi amor. Me siento cuando tú no estás, no voy a buscar un camino que me lleve, todo mi amor. Estaremos en frente con nosotros Somos Amigos de la Puebla de la Autopisita